En dicho problema nos dice hallar el valor de X. Profesor, acá, si yo me doy cuenta, 30 grados, me recuerdo que el seno de 30 es un medio. Esto sería 1, 2, cateto opuesto sobre hipotenusa, y esto vale 2 más 1, 3, raíz de 3. Entonces, como estoy en la geometría, le agrego, lo multiplico por K, y 1 por K es K. Entonces significa que K vale 8. ¿Esto es necesario? No. Entonces si K es 8 por 2, esto sería 16. Si esto es 45, profesor, entonces acá también va a ser 45, porque esta suma debe dar 90, ya que acá es 90 grados. Entonces esto es 16. Si es 16, profesor, este lado también vale 2K, y esto vale 2K raíz de 2, ¿cierto? Si esto de acá, si yo veo acá, profesor, 2K, 2K, esto valdría Q, Q, sería Q raíz de K, raíz de 2. Entonces este es 2K raíz de 2. Por lo tanto, X igual a 2K raíz de 2. X igual a K, ¿cuánto vale? 8. 2 por 8, raíz de 2. X sería 16, raíz de 2, unidades. Ahí lo tenemos. Muy bien. ¡Gracias!